Antes de todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y hoy un nuevo run de Isaac Rebirth. Estamos con el run... no sé qué run hace la verdad. Vencimos... en el último vídeo hicimos el final 6 y hoy vamos a intentar el final 7. Venga, tranquila. Todo pasa rápido. ¿Las mierdas estas? No son muy peligrosas, pero son un poco incómodas. Aquí la tienda, no puedo entrar. Vamos a ver... La sala del tesoro. ¿Qué tenemos por aquí? Esto... ¿Puede ser Leo? Ah no, Tauro. Vale. Tauro, si no recuerdo mal, tiene el poder de volverse invulnerable el personaje cuando pasa un tiempo en la sala. No es mal ítem, no es mal ítem. Si conseguimos aguantar en una sala y tal, lo suficiente, pues podemos empezar a cargarnos a los malos. ¿Veis? Se va poniendo rojito. Y al final le pasa esto. No está mal. No está mal. No está mal, no está mal. Me hubiera molado que fuera Leo, porque Leo es... Leo es Stompi, que es una de las cosas que más me parecen útiles. Pero bueno. Vamos a intentar encontrar la sala. No está aquí. Pues si no está aquí, tendrá que estar aquí, ¿no? A ver, un segundo. Vale. Era una de dos. Vale. Pues dinerito, bastante dinerito. Y eso nos va a... nos invita a... a intentar entrar en la sala de la tienda. Voy a coger el enchufe, aunque no recuerdo qué hacía. Shark with blood. Shark with blood. Vale. Pues con ese dato, lo único que me pasa por la cabeza es que a lo mejor... no sé, quizás cuando recogemos una... o bien cuando nos hiere, o bien cuando recogemos un corazón, se carga el objeto. Aquí, en principio... Vale. Si es que... Si conseguimos aguantar un poquito... los matamos con la carga. Venga, va. Venga. ¿Veis? Es un buen ítem, Tauro. Velocidad y daño. Vale. Pues... Bueno, lo que pasa es que de momento, como no tenemos ningún objeto... lo de que se cargue con la sangre... con la sangre no lo podemos... comprobar. Vamos. Pues... vamos a acceder aquí, ¿no? Vaya. Esto es ley de Murphy, ¿eh? Necesitamos... 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 Una llave. Como vamos. Vale. Pero no... No, para entrar en la sala, ¿no? Aquí. Sí. Perfecto. Pues llega. Nunchakos estos... Ahí... Toothshot. Vale. De vez en cuando tira un diente... que es un diente que tiene... más fuerza de lo normal. Bueno. No me parece mal. Mira, ahora la he tirado. Sin embargo, no... No le ha hecho efecto. Bueno. A ver, vamos a continuar por aquí. No. La he compresado, pero es que además no la puedo coger. Vamos a ver. Podemos entrar a una tienda o reventar un... Algo. Reventar algo. Con esto no tenemos suficiente para poder entrar ahí. Porque no... Voy a gastar la llave aquí. Para ver qué nos da. Y voy a intentar... Adivinar que... Que a lo mejor está aquí. Vale. Pues ha habido suerte. Más dinerito fresco. Y... Yo creo que ya no tenemos mucha cosa que hacer por aquí. Así que... La tienda no la puedo visitar porque gasta la llave. A ver si aguanto un poco. Sabía que me iba a embestir, pero mira. No. Venga. Vale. Eso nos da daño. Y el daño siempre es bienvenido. Y rango. Vale. A ver. Cargarnos las caquitas. Y vamos a intentar a ver qué hay aquí. Hostia. Hostia, qué bueno. Venga. Es que no podía evitarlo. Ya sé que además... Yo no soy muy fan del Brimstone, ¿eh? Pero bueno. Hostia, es que... Joder. Es que Brimstone es mucho Brimstone, ¿eh? Joder, macho. Al final ha sido el... El diente. Vale. Vale. Pues me va a ser bastante útil, ¿eh? Y encima tenemos el Tauro este. No lo hemos dado nunca. Joder, macho. La llave donada. ¿Quién es capaz de decirle que no Brimstone? Si es que hace cosas que... La verdad es que... Mierda. Mierda. Vale. Seguimos por aquí. Venga. Llave. Cofre que vamos a abrir. Y que nos da más bombitas. Y vamos a entrar aquí. Vale. La mitra. Que nos bendice. Que eso a veces lo que hace es... Es más bien la parte... Como protección. Aquí. Nos tenemos que esperar. Porque no. No puede disparar mientras está en plan... Invencible. Vamos a entrar en la tienda. Puesto que tenemos... Llave. Pues... El hábito. Nos recarga el objeto. Venga, va. Vamos a coger el hábito. Y vamos a rezar. Porque nos salga un objeto bueno. En algún momento. Que no sé si nos va a salir. Y vamos a seguir... Investigando. Hacia abajo. Aquí podría intentar... Venga, va. Vamos a intentar. Que a veces... Que no se diga. Mira. Un corazón de... De alma. No está mal. ¿Ves? Muy bien. Rico. Vaya. Bueno, no lo puedo coger. Nada. Nada. Que el brimstone es... Mano de santo. Vamos. Vamos. Vamos a enfrentarnos. Ya. Vaya. Pills, ¿no? Esto es. O... Sí. M.A.T. Si es que ya lo he cogido antes. Esto no me interesa. Bad trip. Mierda. Bueno. De momento vamos mal de vida. Y eso no es bueno nunca. Vamos a intentar que... Conseguir algo de... Joder. Ahora no puedo disparar. No sé por qué. No le afecta mucho a la... La... El brimstone a la... A las arañas estas. No sé. Joder, macho. Pedazo de dientaco. Que le ha lanzado. ¿Esto qué es? No sé qué es. No sé qué es. You feel itchy. No sé qué es itchy. Bueno. No sé. Vamos a seguir. Joder. Vale. La cabeza de Krampus. Esto creo que lo que hace es el... Lo que hemos visto. El brimstone este a... A todas las direcciones. Creo, eh. Creo. Y eso... Pues puede ir bien, por ejemplo... Con enemigos finales. Aquí debe haber otra... Otra milla, ¿no? Muy bien. Vale. No sirve de nada. ¿Esto qué es? Puede ser que cada vez que rompa una mierda. ¿Por qué hay tantas arañas? Este... Este... Este cantidad de arañas puede ser que lo haya dado... Lo del Juffie Litchi ese. Creo, eh. Creo. Vale. Vamos para allá. Vale. Vale. Lo que es. Bueno. Vamos a ver. Monedas. Hubiera preferido la tienda. Pero bueno. Se lo va a hacer. Y... Vale. Sigamos. Vale. Tenemos alguna cosita por allí arriba. ¿No? A la derecha. Venga. Pues... Que no quiero que me den. Que estos son... Una sala larga. Venga. Hay que aprovechar. Y... Nunca se sabe lo que es lo que puede haber. En una caca. Aquí no puedo ir a ningún lado. Vamos a intentar a ver. Yo que sé. Que aquí podría haber una sala. Podría. Pero no hay. Y podría... Que esto... Eh... Podría estar también aquí. Y tampoco la está. Pues nada tú. Nos vamos. Vale. Perfecto. Salud. Eso es lo que nos venía... Nos venía haciendo falta. Un poquito de salud. Y a ver qué hay aquí. Pero vamos. ¿Aquí no hay nada? Ah, claro. Que nos teletransportamos. Y... Y lo cogimos previamente. Pues nos vamos. Porque no quiero empezar ahí a probar y no encontrar nada. Tampoco me hace la pena. Tampoco me hace la pena. Podría haber aprovechado y haber entrado en la sala del sacrificio Pero luego me hubiera dado al volver a salir, o sea que no vale la pena Vamos a hacerlo con las lágrimas Vale, hay que hacerse forever, muy bien, muy rico Esta píldora no es mala, nos puede dar bien dinerito fresco Joder Bueno Nos han dado Y no nos pueden dar, porque si nos dan Estamos muertos Voy a coger el corazón Y podría dar dinero aquí O comprar las pastillas Ya no Ay mira, y se ha roto Tócate las narices Fíjate, hasta cuando uno quiere dar No Vale, vamos a entrar por aquí Vale Pues que podemos hacer Podemos Nos vamos por la izquierda o por la derecha Por la derecha Por la izquierda A ver Muy bien Seguimos por la izquierda Joder Aquí la verdad es que El brimstone cargado Nada más a ir Vale Vale Eso es lo que tenía que haber hecho Pero Al principio En lugar de hacer el tonto Sabes Que es lo que he hecho Pues tenía que haber hecho eso Pero bueno No pasa nada Sigamos Vamos a ir Por aquí Espera Voy a gastar una ¿Esto qué es? Yuge Meni Vaya Y pide llaves A ver Vaya Pues Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Tenía que haber dado Alguna cosita más Bueno Como no tenía ninguno Ya me va bien Aguanta un poco Vale 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 Menos mal A ver Venga Necesitamos más vida Ostras Que lástima No poder llegar hasta ahí Nos hemos dejado Una sala doble también ¿No? Aquí Vamos un pelín lentos Pero Venga Vale Vale El cerebro de Bob Si no me equivoco Me parece bien Me parece bien Bueno Que raro Que no haya ninguna sala más ¿No? Pues Parece que no En principio Nos hemos tomado Una Una píldora De Icy Forever O sea Que en principio No debería haber nada Si no lo Hemos visto ya Es que no lo hay Bueno Pues venga Vale Corazón de alma Y no hay ninguna sala Ni nada Por el estilo Pues 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 nos vamos ¿No? Vamos Vamos Un poco justos De vida Un aumento De vida No iría Nada mal Venga Venga A ti Te mato ¿No? ¿Si? Temperance La voy a usar Para Reventarla Y Sigo Vale Y esto es The Wall The Wall Me 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 quedo con The Wall Y la Y la Usaré Cuando En el caso De que llegue Al útero En el primer Nivel Del útero En el primer Nivel Del útero La Pienso Usar Vamos Que raro Vamos 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 para allá Vale Esto es Fire Raid Anda que no Anda que no Cambiar No cambiar el cuento No cambiar el cuento con el Fate Raid Vale Ya empezamos a ir un poquito Mejor en cuanto a En cuanto a vida Pero Esa vida a mi no me gusta Tanto como la otra Como la de los corazones rojos Y bueno Es lo que hay Vamos a Joder Vale Volvemos Entramos Ah mira Pensaba que era una tienda Es una biblioteca Pero me quedo con el Con el De esto No No lo cambio Vamos a seguir Ahora por aquí A ver Es curioso A ver Vamos a ver Vamos a ver Si aún Puede cabrearse Dos veces Vale Corazón de De alma No se cabrea Más que una vez Tauro Bueno Hemos de dar Gracias a A las Arañitas A ver A ver Que tiene aquí De débil No no Prefiero El wall The wall Prefiero The wall Porque El de wall Mierda Mierda La tienda De momento De momento Vamos a entrar Podríamos intentar Igual hay algo bueno Tamis head Tamis head Tamis head Es muy potente Pero ¿Qué es más potente? El crampus O Tamis head Hostia El gran dilema Lo que pasa es que Tamis head Se carga En cada En cada sala Vamos a llevarnos Tamis head Vamos a llevarnos Tamis head Sí Nos llevamos Tamis head Porque mira No está No está de más Y Vámonos Vámonos Joder con la mosca No lo veía Venga Venga Que ya te falta Poco Venga Vale Daño y rango Y vamos a coger El corazón este de alma Si nos dejan Vale Y Vámonos ¿No? Lo primero que voy a usar Es la carta A ver Vamos a ver Un segundo Espera La Sid La Sid No la había enseñado Aquí la tenéis Y el mapa Para abajo Hacia la izquierda Vale Pues venga Pues vamos para abajo Tenemos una sala Oculta También Muy bien Muy bien Muy bien Muy rico A ver Que tiene la sala Oculta Sería muy chulo Que tuviera Pensaba que A lo mejor Podría tener Esas salas Que a veces Salen Llenas de corazones Pues no No moría No moría ese No moría ni para atrás Joder Nos han quedado Nos han dejado ahí Medio encerrados Bueno Bueno pues Pues vamos para allá Muerte Vale Vale Nos sale corazón Aquí que hay Si tuviera alguna cosita De 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 Gumpy Pero Sin nada de Gumpy Y este tampoco Me gusta mucho Es que ya Me quedo bien Con el Tami's Head Yo creo que Yo creo que tenemos Una opción De conseguirlo Vamos a intentar Ir por arriba Vale Tenemos aquí Pues hemos Hemos ido a escoger La peor opción Por lo que veo Porque no lleva A ningún sitio Esta sala Bueno Vale Vale Podemos obtener Un poco de vida Si Porque tenemos Suficiente dinero Como para Mira Y encima Un corazón de alma Yo creo que Ahora vamos bien Más vida Perfecto Seguramente Si a este le diera Me daría algo bueno Pero prefiero Vale Seguimos Vale Vale No era por aquí Pues que bien Estamos Pateándonos Todo El útero Por lo que veo Pero no nos quejamos Que ahí Nos ha salido Comida Y aquí Y aquí Si jugamos bien Las cartas Pues Puede ser que también Nos dé algo ¿No? A ver Vamos a seguir Vale Perfecto Y esto Vámonos No vamos a ningún lado Quedándonos ahí No vamos a ningún lado Menos mal Del trozo de carne Nos ha salvado la vida Y ahí ha sido El cerebro de Bob El que nos ha salvado Vamos Hacia arriba Hacia abajo Hacia izquierda Tiene pinta de De ser un sitio Bueno Lo que está más lejos Vamos a ir Hacia arriba No creo que haya nada O sea que tiene que ser Hacia abajo Porque la de arriba No puede conectar A ninguna otra habitación Venga Y ahora Hacia dónde vamos No sé No sé cómo me he salvado De esa Vale Pues sigamos Joder Cabrones Mierda Y encima yo Regalando la vida Vamos a ver Lovers Vale Me gusta Buena 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 carta Vale A ver si hay algún Trinquete así Raro O alguna cosa Vaya Tower Perfilio Lovers Tower Son las bombas En la habitación Pero eso Incluso te pueden dañar ¿Sabes? Tears down Tócate las cojones Bueno Bueno Sigamos Bueno Sigamos Pues Vámonos A enfrentarnos einen Y Perdón Oh ah voy a ver si Vale, pues Lo conseguimos Y llegamos al final En este caso no nos ha salido La bajada a Shell Pero bueno, es igual Y hemos desbloqueado alguna cosilla más Que no sé exactamente qué es No sé, debe ser que Le convierte en un zombie O en algo por el estilo No sé Vamos a ver En la pantalla de título A ver qué hay Un nuevo Exactamente Lo que hemos desbloqueado Creo que ahora sale Al llegar a Un segundo Es un rollo que no tengamos que No haya posibilidad de evitar esto Bueno, quizás lo No he hecho a delegar Poder ver los créditos muchas veces Y Experimental Treatment Pues no sé exactamente qué puede ser Y a ver Estamos aquí En Endings Como he dicho antes Endings 7 Y seguimos adelante Espero que os haya gustado El run de hoy Y Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!